El presidente del gobierno ha anunciado hoy un nuevo paquete de reformas para reactivar la economía. Lo ha hecho en Barcelona. Gracias Jesús, Sergio. En el tiempo de deporte os volveremos con vosotros. Este último sábado del mes de mayo debería ser un día sin humo. Mariano Rajoy ha sacado pecho hoy en Valladolid, donde ha tenido un encuentro multitudinario con representantes del Partido Popular de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. El presidente del PP ha dicho que acepta las críticas internas, pero no que se ponga en tela de juicio sus principios. Javier Gutiérrez ha seguido ese encuentro. Javier, una imagen de fortaleza de Rajoy de cara al Congreso de... La patrullera cazadora de la Armada Española viaja ya a Líbano para incorporarse a la fuerza marítima. Gracias Aurora, pero no solo llueve en el Mediterráneo. En San Vicente de la Barquera, en Cantabria, hay casas y locales anegados por el agua. Auténticos ríos que han inundado las calles. Juan Carlos de la Fuente, ¿los vecinos han conseguido achicar el agua? Nuevo accidente laboral. Un minero de 47 años murió anoche al derrumbarse una bajada en la explotación. Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco. En este Día sin Humo, asociación... Y allí también estarán los teledianos. Allí estaremos. Cita con la literatura. La Feria del Libro de Madrid cumple 75 años y este año está dedicada a Latinoamérica. Es un encuentro entre lectores y escritores que ya han empezado a firmar ejemplares. Bueno, algunas librerías reconocen que allí, en la Feria del Libro, hacen el 30% de las ventas de todo el año. En el Parque del Retiro, en la Feria, está Clara Hostalet. Clara, parece además que hoy el tiempo acompaña, ¿no? Y después de los deportes, iremos a Lisboa para ver cómo fue la primera noche del festival Rock in Rio. Bueno, Amy Winehouse se llenó en la primera noche de Rock in Rio en Lisboa, pero no sin polémica. Pues no, porque llegó tarde. También afónica y demostró no estar en su mejor momento. Para sus incondicionales verla así no fue una sorpresa. Bueno, pues con Amy Winehouse nos vamos, es todo, pero la información sigue en el canal 24 Horas en Radio Nacional de España y, cómo no, en nuestra página web en rtve.es. Nosotros ya volvemos esta noche, será a las 9 en punto, como siempre les esperamos. Hasta luego. Adiós.